A continuación nos voy a hablar sobre el equilibrio de un cuerpo rico. El cuerpo rico se define como un cuerpo ideal a cuyas partículas tienen posiciones entre sí cuando se someten a fuerzas externas, es decir, no deformables. Los cuerpos del universo se interrelacionan entre sí mediante sus movimientos y en caso de que no exista esta interrelación, el cuerpo vendría a ser una partícula libre. El movimiento general de un cuerpo rígido es una combinación entre la traslación y la rotación para hacer su descripción y se recomienda estudiar por separado estos dos movimientos. Existen dos condiciones del equilibrio. La primera condición del equilibrio se relaciona con la primera ley de Newton que garantiza el equilibrio de traslación. Y aquí se dice la fórmula que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Esto dice que fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza n va a ser igual a cero. La segunda condición del equilibrio se relaciona con el equilibrio de rotación y se enuncia de esta fórmula. De que la sumatoria vectorial de todos los torques externos en un cuerpo rígido va a ser igual a cero. Y aquí se encuentra la fórmula que la sumatoria de torques va a ser igual a cero. Esto dice que torque 1 más torque 2 más torque 3 más torque n va a ser igual a cero. Como estas ecuaciones vectoriales son equivalentes a 6 ecuaciones escalares, resulta un sistema final de ecuaciones con 6 ciclúmetros. Por lo que limitaremos el análisis de situaciones donde todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido están en el plano ejes y esto quiere decir que también se encuentra una r. La combinación es nuestra belleza de torque. Si la totalidad de torque es igual a cero, quiere decir que aquí en este diagrama que está dividido en tres dimensiones que son x y z, quiere decir que torque de x es igual a cero, al igual que torque de y es igual a cero. Y aquí igual, torque de z es igual a cero. A continuación les voy a mostrarle ese torque. Digamos que esta es una dimensión donde este es x y este es el giratorio. Este giratorio es torque. Ya, ahora supongamos que este es x y este es el giratorio donde este es torque, que gira aquí. Y es de tres dimensiones, que puede ser así también. Y este es el giratorio. Y este es torque. Ya. Fórmula de la ley del torque. Si la suma del torque es igual a masa por vector por gravedad, entonces el producto total del torque es igual a vector por fuerza de aire. A continuación de lo que mis compañeros acabaron de hablar del torque es una fuerza. Es que cuando se aplica una fuerza en algún punto del cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se pide con una magnitud física que llamamos torque o movimiento de la fuerza. Se prefiere usar el nombre torque en un nuevo momento, porque este utiliza, se emplea para referirnos al movimiento lineal, al momento angular o al momento de iniciar, que son todas las magnitudes físicas diferentes para las cuales se usa el movimiento térmico. Para tener más claro acerca del torque, vamos a realizar un ejercicio que nos dice Calcular el torque neto por los puntos A y por los puntos B en el sistema de la figura, donde nos dan los datos de sus fuerzas, que es donde F1 es igual a 10 N, fuerza 2 igual a 5 N y fuerza 3 a 15 N. El torque neto es la suma de los torques realizados por cada fuerza. Los puntos A y B se consideran ejes de rotación en forma independiente. Por supuesto, no simultáneamente, por lo tanto, los torques se calculan en forma separada en cada punto. Para rotación en punto A, consideramos el sentido de rotación que produce esta fuerza, lo que le va a dar el sentido a su signo. Para buscar el torque A, ponemos fuerza 1 por distancia 1 y seno de 45 grados, más la fuerza 2 por distancia 2 y seno de 60 grados, menos su fuerza 3 por distancia 3 y seno de 20 grados. Estos valores tienen que ser reemplazados, donde nos van a quedar 10 por 0 y seno de 45 grados, más la fuerza 2 que es 5 y la distancia 2 que es 0.5 por 60 grados, menos la fuerza 3 que es 15 y distancia 3 que es 1 por seno de 20 grados. Todo eso nos dará el resultado de menos 3. Para obtener la rotación al punto B, tenemos la siguiente distancia. Aquí tenemos fuerza 1 por distancia 1 y seno de 45 grados, más fuerza 2 por distancia 2 y seno de 60 grados, menos fuerza 3 por distancia 3 y seno de 20 grados. Estos valores también tienen que ser reemplazados. Una vez que hemos reemplazado cada uno de estos, así como lo dijimos anteriormente en la rotación del punto A, nos dará el resultado de 1 y 1 por metro. Ahora le vamos a plantear un problema sobre el grupo mínimo. El problema se plantea así, calcule la distancia de X medida desde el punto B, para que la escalera se mantenga en equilibrio y no se resbalde. La masa de la persona es de 70 kilogramos, el peso de la escalera es de 150 newtons y su longitud es de 8 metros. Asumir que el coeficiente de razonamiento estática entre la escalera y el piso es de 0.5 metros. Ahora, la escalera tiene un peso de 150 newtons y la persona por lógica está en caída. La escalera tiende a desvalarse, pero la fuerza de razonamiento la detiene aquí. Entonces, la escalera, hagamos de cuenta que este es el punto B al punto A. La escalera en esta posición está en caída por la fuerza de la gravedad. Deducimos que el coeficiente de razonamiento la detiene para que esté estática y no se sale mientras el sujeto va subiendo. Aquí se produce una fuerza, por lo que ese caos una ración al momento que la escalera está sobre la pared. Una vez que hemos realizado el diagrama, procedemos a ver qué ecuaciones podemos realizar aquí. Tenemos sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos reacción en A menos la fuerza de razonamiento en el punto B, que es igual a 0. De aquí sacamos una igualdad que será fuerza de razonamiento en B igual a reacción de A. La sumatoria de fuerza de razonamiento será igual a normal del punto B, menos el peso de la persona, menos el peso de la escalera. Esto, si queremos saber el peso de la persona, es decir, su fuerza, será 70 kilogramos, porque lo tenemos de dato, multiplicado por 9.8 metros segundos al cuadrado, que es la aceleración. Esto nos dará de resultado 686 newtons. Una vez que tenemos el peso de la persona, podemos despejar el normal del punto B, que será 686 newtons, más 150 newtons, que es la fuerza de la escalera. Esto nos dará de resultado 836 newtons. Como nos está pidiendo distancia, tenemos que realizar la sumatoria de los momentos. La distancia es perpendicular. Como en B no hay distancia, esta será igual a 0. ¿Qué fuerza me produce el momento? El peso de la escalera, el peso de la persona y la reacción del punto A. Entonces, aquí tenemos la sumatoria de momento del punto B, será positivo, igual a 0. 686 newtons, que es la fuerza que ejerce la persona, por X coseno de 60 grados. Esto de aquí podemos ver por lo que realizamos el proceso de trigonometría. Más 150, que es la fuerza que ejerce la escalera, por 4 coseno de 60 grados. Menos el razonamiento en A, que es multiplicado por 8 seno de 60 grados. Todos estos nos guiamos viendo lo que hemos realizado aquí. Si queremos saber la reacción en A, esta va a ser igual a la fuerza de razonamiento en B, que es igual al normal en B. Esto es 0.5836 newtons, que es el normal en B. Nos dará del resultado 418. A continuación tenemos 343, que es el resultado de coseno de 60, que es 0.5, por 6.86. Nos dará 343. Más 150, por 4 coseno de 60 grados, que es igual a 600X, por coseno de 60 grados. Nos dará igual a 300. Menos 6.93, que es el resultado de 8, por seno de 60 grados, que será igual a 0.86, por 4. Entonces, esto será el resultado de eso, por 418, que es la reacción en A. Esto será igual a 0. Entonces, al hacer esto de aquí, tendremos 343 menos 2596.74, que también será igual a 0. Entonces, una vez que realizamos esto, nos quedará X es igual a 7.57 metros. Quiere decir que la escalera empezará a deslizarse una vez que la persona haya llegado casi hasta la totalidad de subir la escalera. Vamos a realizar un ejemplo para entender el ejercicio que hemos realizado. Nuestro compañero Carlos está subiendo a la escalera. Vamos a tomar en cuenta que fuera de 8 metros, él solo puede llegar hasta un límite, ya que solo puede avanzar hasta 100.57 metros de altitud, porque estamos buscando el equilibrio que puede tener. Si Carlos llegara un poco más arriba, este ya sería el punto donde la escalera empieza a deslizarse y pasa a ser una partícula dinámica. ¡Gracias!